Pero también si tú vinieras al ensayo y tu recua de compromiso la agendaría bien, yo creo que pudiéramos ensayar más Mi amor, tú que hablas tanto de academia y de técnica Somos profesionales, en tu casa tú pasas a tu linito y la aprendes porque así es más fácil Pero honestamente, entre ti y yo, a modo de compañero, estoy en buena onda Creo que los compromisos que ustedes están teniendo ahora mismo Creo que deberían de agendarlo bien porque yo también no puedo venir aquí a que pase esto ¿Y ya tú le dijiste que tú no vienes la próxima semana? Yo se lo dije al director ya Ay, si es verdad que nosotros vamos a avanzar en esta pieza ¿Qué es lo que te está pasando aquí? Bueno, director, que esta experiencia a mí me resulta bastante distinta O sea, yo no estoy acostumbrado a trabajar el teatro express Teatro express, una nueva palabra para mi diccionario Pues, man, continúa Mire, director, usted sabe muy bien que yo vengo de una de las academias de arte más prestigiosas del país Y a mí allí se me enseñó a trabajar el teatro como se debe Y trígame que yo aquí voy a asumir mi compromiso de pie a cabeza Ahora bien, esa no fue la oferta que a mí producción me ofreció Ajá, vivo ¿Y cómo se debe trabajar el teatro contigo? Bueno, con disciplina Con responsabilidad Con puntualidad Si esta es la primera vez que yo trabajo con un elenco como este Donde todo el mundo tiene compromiso y no sé qué cosa Entonces se me hace incómodo aprenderme el texto y los ensayos de esa forma Ajá ¿Y quiénes son los que te incomodan? Ya yo dije lo que tenía que decir No, espérate, espérate, espérate Por respeto Y ya que tú sacaste el tema, habla lindo Y que no se entendió de lo que yo dije Me resulta difícil acoplarme a una pieza En donde mis compañeros faltan a ensayo por una recua de compromisos ¿Y quiénes no me han ido a ensayar? Rosario, Conde, yo, ¿quiénes? Ya tú lo dijiste, sí Ah, sí Honestamente, director A mí me resulta incómodo memorizar sin mi compañero aquí Sin embargo, cuando hemos venido a ensayar, yo me sé todo el primer acto Y él no sabe nada ¡Tiquiti! A mí me enseñaron que venir a repetir texto, a vomitarlo, no es lo importante Me enseñaron tan bien que hay que analizarlo, saber por qué, para qué y qué estoy diciendo Eso sí es lo importante Y ya, yo no tengo más nada que decir Cuando aquí estén listos para ensayar, entonces me llaman Y yo vengo tranquilamente y ensayo Yo no puedo trabajar con él No puedo Así no No puedo trabajar con él 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 No puedo tratarlo No puedo trabajar con él